Y resulta que al fin llegó el día en el que ver el TIR RTX 3080 a manera de suscripción mensual y ya no solamente semestral, es una realidad. Estamos de festejo, a decir verdad, aunque se entiende que no para todo sea un momento crucial, clave, escandaloso y brutalmente impresionante. Aunque sin duda, para quien sea, desde cualquier perspectiva y opinión que pueda tener en torno a GeForce Now y específicamente a las opciones de suscripción, es algo que debe valorarse de una u otra forma. Ya está la opción. Si un día quiero probar solamente por curiosear el TIR RTX 3080, ya no estoy obligado a pagar medio año, sino que puedo simplemente disponer de esos 20 dólares. Que por cierto, hace algún tiempo hablábamos de más o menos cuánto era lo que estimábamos podría ser el coste de un hipotético, por aquellos días hipotético, TIR mensual de RTX 3080. Y hasta aquí nos ubicábamos entre los 15 y los 20 dólares. Yo me inclinaba más a los 18 y 20 y resultó que está en los 20. Bueno, 19.99. Pero es que ya el pagar por RTX 3080 en modalidad semestral nos da en equivalencia el mes a 16.67 dólares. Así que, por lo tanto, lo que era esperable, resultaba que fuese más caro. Tres dólares más, pues, resultó ser el precio del TIR 3080 mensual con respecto a la equivalencia del mismo TIR, pero en suscripción semestral. Y de ello, precisamente, va el vlog del día de hoy. Sin embargo, no me pararé en esta ocasión a explicar, retomar, recaer y volver a darle vueltas, siendo reiterativo, repetitivo, acerca del TIR RTX 3080. Porque ya lo he venido haciendo durante los últimos 4 o 5 meses. Por ahí, eventualmente, ha surgido algún vlog que va acerca de ello. Les ofrecí por acá ese último repaso que ya ahorita, a leguas, si lo vemos en retrospectiva, estaban apuntando a una novedad acerca del TIR 3080. Y esa novedad resultó ser la incorporación de la opción mensual de esa suscripción a ese TIR. Sin mucho más, entonces, acerca que decir de esta RTX 3080, con las bondades que ya tenemos bien detectadas, con pocas, yo diría, pocas quejas, pocos defectos, que tengan que ver directamente con lo que se está ofertando. Ya otra cuestión debe ser la manera en que se pone a operar y cuál es el funcionamiento que comúnmente podemos decir encontrar a la hora de ser usuarios de TIR RTX 3080. Simplemente queda decir, para que estemos bien al tanto, que con respecto a la membresía Funders, o Priority, e incluso la Free, aquí tenemos una tasa de cuadros de hasta 120 FPS, según dispositivo, evidentemente también según red, y la resolución máxima debe ser la, hasta ahorita, todavía considerada Quad HD. No estamos llegando a 4K, estamos llegando a un máximo de 1600p o de 1440p, según también qué dispositivo. Y acerca de qué dispositivo es compatible con qué resolución específica y con qué tasa de cuadros, dependiendo, insisto, de la red, la estabilidad de esta y otros factores a considerar muy relevantes, dejemos ahí lo de la RTX 3080. Y si están preguntándoselo, claro que sí, yo tengo la intención, las ganas de sumarme a este TIR. Mi plan es simplemente agarrar un mes, porque yo no puedo explotarlo a full, yo no tengo la posibilidad de jugar a 120 FPS, aunque me encantaría poner a prueba particularmente esa latencia, que una mayor cantidad de cuadros. Aquí estoy siendo reiterativo lo que dije que no iba a hacer, pero creo que esto es muy, muy importante a mencionar, y tener siempre en la mira, no dejar de lado, porque especialmente si nos apetece ya entrar de lleno mediante Cloud Gaming, a juegos competitivos y ser competentes, entonces los 120 FPS nos beneficiarán siempre y cuando tengamos la posibilidad de que en el juego en cuestión se reflejen y estén incluso por encima. Esto ya que se vea o no en nuestro stream, pues dependerá de exactamente otros factores que, insisto, van más allá de lo que la propia membresía en sí está ofreciendo. Y es que 120 FPS significan un menor tiempo entre cuadros, y un mejor tiempo entre cuadros significa una mejor respuesta. Si es, si queremos jugar Paladins, Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, o disfrutar cualquier single player a una cantidad de FPS máxima y disfrutar de una respuesta excelente, tenemos la opción de jugar mediante la RTX 3080 a 120 FPS o más, para perseguir una mayor fluidez, ya no solamente en apariencia, sino también en sensaciones. Y eso es lo que en mi particular caso sí que me interesa checar. No veré 120 FPS, porque para ello tendría que adquirir un monitor a esa tasa de refrescamiento, a 120 Hz, y mi red, en segundo lugar, o creo que en mi caso en primer lugar, mi red tendría que ser la poderosísima para soportar un stream a 120 FPS, que en cuanto a requisitos ya sabemos, con unos 50 Mbps que tengamos de bajada, va a ser más que ideal, va a ser más que suficiente, y podrá sostenerse perfectamente el streaming, desde GeForce Now al menos, con esta alternativa de altas tasas de cuadros. Así que en mi caso, como les decía, y corrigiendo, en primer lugar debería tener una mejor red que la que tengo, yo tengo 20 Mbps contratados, apenas son suficientes para 1080p, e incluso el propio cliente de GeForce Now me dice que estoy lejos, pero ya sabemos, cuestión solamente de adaptarnos y de entender que un 1080p incluso con 10 Mbps de bajada son posibles, pero el bitrate, evidentemente, el bitrate hará que la fidelidad gráfica, la fidelidad visual, sea menor, si queremos especialmente lanzarnos a una comparación con lo que sería jugar ese mismo juego que estamos lanzando en GeForce Now de forma local. Entonces, para que las distancias estén lo menos alejadas posibles entre lo que sería local y lo que sería GeForce Now, necesitamos un mayor bitrate. Entre mayor bitrate, entre mejores Mbps de bajada tengamos, y una estabilidad de red más fiable, gozaremos de un gaming casi local. En este caso, al perseguir un 2K, pues unos 50 Mbps serían suficientes, aunque, y perfectos, aunque con 20 o 25 podría alcanzarlos. Como en mi caso, con 20 Mbps que tengo contratados, juego a 1080p con 15, incluso con 10, usualmente con 12, con 13, y se ve perfectamente, aunque de cara. A comparar esa calidad que yo obtengo y a la que suelo jugar contra el mismo juego lanzado localmente en 1080p, en las mismas calidades gráficas que lo configuro a través de GeForce Now, esté lejos de tener diferencias imperceptibles. Y espero no estarlos enredando. Por supuesto, no es para nada mi intención. Pero si por ahí resultó que no supe darme a entender, no me explique bien, pues simplemente decir y concluir que si queremos entrar a la RTX 3080 para explotarla y para que valga los 20 dólares que cuesta la suscripción mensual recién llegada, debemos considerar tener la red apropiada para explotar ese stream que nos está ofreciendo GeForce Now y los periféricos, el display adecuado, especialmente el display adecuado, para que esos 120 FPS se reflejen perfectamente, los veamos, los sintamos y los aprovechemos, especialmente si, insistiendo, vamos a jugar competitivamente. Y es que, claro que sí, pese a mi limitada configuración y los factores que no me permitirían explotar y tener todo lo que la RTX 3080 me puede ofrecer, sí que me hace ilusión la posibilidad de ponerme a ofrecerles comparación de este juego con este otro, de este tier con este otro tier. A ver cómo se va dando eso. A ver cómo se va dando eso. Espero pronto tenerles algo de ello. Y una vez planteado todo lo anterior y habiéndoles comentado mi perspectiva y particular caso, yo les pregunto, ¿cuál es el suyo? ¿En qué posición están con respecto a la RTX 3080? Como parte de los planes disponibles y si este tier les interesa y si pueden explotarlo o si de plano pasan de él, están satisfechos con Free, con Funders, con Priority. Ah, y una cosa más a tener en cuenta también es que la disponibilidad de esta suscripción, del tier en general RTX 3080 en Partners, es decir, en el caso de la TAM con Avia, depende de Avia y los acuerdos que se vayan dando con NVIDIA. Esto que publican aquí en el blog y lo que está en el portal principal de GeForce Now corresponde a los datacenters de Norteamérica y de Europa en donde provee el servicio NVIDIA. Pero sus asociados, sus amigos, sus partners ya dirán en qué momento llega, en este caso, el RTX 3080 y con qué planes y con qué costos. Así que esto no aplica todavía de momento para los datacenters de Avia. Pero sí, vayamos a ver qué onda con los juegos recién llegados. Tenemos seis que se suman al servicio en esta semana, correspondiendo al jueves 10 de marzo de 2022, segundo, el tercer mes del año, que está sumando lo siguiente. En cita rápidamente les digo, Buccaneers, nuevo lanzamiento a través de Steam, Distant Worlds 2, nuevo lanzamiento, igual, mediante Steam, Iron Smith Medieval Simulator, nuevo lanzamiento, también mediante Steam, Boss Driver Simulator, mediante Steam, Marte is Dead, a través de Steam, y Survivor Quiz City, a través de Steam. Creo que era mucho más fácil haber dicho todo a través de Steam, sin estar yendo juego por juego. Pero, bueno, nada de momento con Epic Games y el free de Epic. Por cierto, es Cities Skylines. No olviden pasar a canjearlo. Es un título que ya está en GeForce Now desde el diciembre pasado, si no mal recuerdo. En el momento en que también, si no me equivoco, pero corríganme si es así, resultó que lo regalaban igual, ahí en la Store. Creo como parte de esa tanda de gratuitos seguidos de festejo, ¿no? De fin de año. Y recuerden, hablando de Epic Games, que tenemos en la Store Código de Creador. Ahí por si gustan echarme un lazo, no para colgarme de... ...por atrasarme con el repaso de los añadidos constantemente. Apreciaré, agradeceré mucho a quien guste así hacerlo. Recuerden, WinthP, con PDPRO, no de... Y ahora, como de costumbre, vayamos a ver qué onda con lo que acaba de llegar. Que ya debe estar anotado aquí en el cliente. Y en ese orden, precisamente. Que nos muestre el hilo de GFN Thursday. En primer lugar, hallamos a Survival Quiz City. De sorpresa y recién lanzado, de inmediato puesto a través de Steam. Edita Phoenix Inc. Desarrolla a Bandai Namco Studios. Si es, no nos equivocamos. Es un juego de Bandai Namco, pero solo como desarrollador. No como editor. Y por ello, es que no hay más títulos. Porque como editor, Bandai Namco no ha decidido que estén sus juegos distribuidos en GeForce Now. La fecha de lanzamiento de este juego fue el 4 de marzo de 2022. La precisión por parte de la comunidad en Steam ronda por allí el 72%. Y su precio anda en torno a los 9 dólares. El segundo título a mencionar de esta escueta lista es Buccaneers. Un nuevo lanzamiento puesto de inmediato también mediante Steam. Editado por Valkyrie Initiative. Desarrollado por Skyward Digital. Con una apreciación por parte de la comunidad en Steam rondando el 80%. Y un precio que anda por allí en torno a los 8 dólares. En el tercer puesto tenemos a Iron Smith Medieval Simulator. Nuevo lanzamiento que llega al servicio también puesto mediante Steam. Edita Ultimate Games. Desarrolla a The Epic Lore. Fue lanzado el 9 de marzo de 2022. La positividad que le abraza por parte de la comunidad en Steam anda por allí del 42%. Y su precio ronda los 5 dólares. Nuestro cuarto juego en este hilo de Jeff and Thursday es Buccaneers Simulator. Previsto añadirse durante el mes de marzo puesto mediante Steam. Editado y desarrollado por Kishmish Games. Lanzado el 4 de diciembre de 2019. Con una positividad por parte de la comunidad en Steam que ronda el 65%. Y un precio que anda en torno a los 10 dólares. Y en el quinto y penúltimo puesto encontramos a Marta Is Death. Previsto también para añadirse en el mes de marzo a través de Steam. Edita Wire Productions. Desarrolla LKA. Fue lanzado el 24 de febrero de 2022. La precisión por parte de la comunidad que le abraza anda por allí del 81% y su precio ronda los 14 dólares. Y en el sexto y último puesto, pese a no estar apareciendo en el hilo de Jeff and Thursday, ni en destacados, aunque sí abanderando la lista de los añadidos en el blog de NVIDIA, Distant Wars 2. Juego previsto a llegar al servicio tan pronto se lanzase mediante Steam. La positividad que le abraza por parte de la comunidad en Steam ronda el 75% y su precio anda por allí en torno a los 23 dólares. Y que sigue, pues claro, recordarles que pueden pasar a la pestaña de comunidad a manifestarse, ya sea si con un voto no les basta, también comentando. Pero en especial la idea es que vayan a elegir alguna de las cinco opciones que por acá les suelo colocar como alternativa para opinar acerca de cómo les pareció el jueves en cuestión. Y como siempre, pues veamos cómo va esto. No es raro, desde luego, en absoluto, que vaya ganando el jueves muerto. Al momento en que les grabo este instante, siendo el final del sábado 12 de marzo de 2022, tenemos que de 898 votantes, lo dicho, 79% elegido jueves muerto. 10% se ha decantado por no sé si es jueves bueno o malo. 8% un jueves me, 3% un jueves solo decente y 1% jueves chévere. Y por supuesto, no podía faltar lo que la como cuenta, así que vayamos a dar lectura a algunos comentarios antes de finalizar con este video repaso de GeForce Now. Que sean pues los comentarios ordenados, así como YouTube los desee poner, ¿no? Y para el siguiente clip ya volvemos a ordenar por más recientes primero. Y así vamos intercalando, alternando el modo en que le damos lectura. Voy a tomar estos 6 que aparecen de inmediato en pantalla, justo como estoy grabando. En primer lugar, Ralph el jugador dice, Winner, ¿crees que agreguen Star Wars Battlefront 2? Por ahí ya sé, tampoco tanto leí que alguien se manifestó respecto a cómo nos ilusionaron, podríamos decir, respecto a la llegada de Origin EA a GeForce Now, arrojando algunos cuantos juegos y después, nada de nada. Ni sus luces desaparecieron, y al parecer, eso es ante lo que estamos. Así que, yo creo que van a agregar Star Wars Battlefront 2, sí, y más juegos de EA. Pero pronto, no, no los veo pronto. El segundo comentario al que dar lectura corresponde a Luis Núñez, y él menciona, El jueves, muertísimo para mí, rescatando a Martha is Dead. Ojalá no demore mucho Boosteroid con sus servers. Tengo mis ilusiones ahí. Y creo que todos, en general, jugadores de Cloud, debemos tener algunas esperanzas puestas en Boosteroid. Si es para transformarlo repentinamente en nuestro Cloud G principal, o simplemente porque queremos curiosear y probar. O hay algunos juegos que no están en GeForce Now, pero sí en Boosteroid, a los que les traemos ganas desde algún tiempo atrás. Pues sí, es importante desde cualquier perspectiva, desde mi opinión. Pero es cierto que todavía tendremos que ser muy, muy pacientes y esperar demasiado, porque la situación justamente ahora no es la propicia, no es la apropiada, para que esos data centers que supuestamente estarían desplegados ya en Estados Unidos, hace par de meses decíamos, ahora sí han extendido tantísimo, que estamos en el primer cuarto del año y no sabemos demasiado. Los de la TAM, desde luego, quedan todavía más atrás. Se posponen mucho más que los de Estados Unidos. Ojalá la situación en general del mundo, en convulsión, pronto pueda mejorar y estabilizarse, para que de cara, si bien entiendo, no siendo lo más importante, pero de cara al Cloud Gaming, tengamos nuevas, muy, muy buenas. Pero me clavé con lo de Boosteroid. En cuanto a Marte is Dead, es cierto, ya vimos, que al parecer es muy, muy bueno. Yo confío en el criterio de quienes lo están comunicando así, y ojalá que cuando lo pruebe, me lleve también esa impresión, y tenga una grata sorpresa que comunicarles por aquí. De momento yo les pregunto a ustedes, y a quienes especialmente ya lo hayan jugado, ¿cómo les está pareciendo? ¿Es un juegazo? Ah, pero resulta que Luis Núñez tiene por aquí respuestas, y Limbert Azaru le dice, yo ya estoy empezando a tirar la toalla, GG, parece que este año no es de los Cloud Gaming. Habrá que ver, habrá que ver. Yo todavía tengo bastante esperanza y fe en que sucederán buenas cosas, no solamente en torno a GeForce Now. Ya me alegraré particularmente por GeForce Now, porque es el abanderado, desde mi punto de vista, del modelo que persiguen y ofrecen. Pero los otros no son malas alternativas, y que sigan creciendo, será siempre algo que me alegre, y que sea mayor o menor medida un detonante, una razón para que el entorno se vuelva más apetecible. Apiarg responde a la vez a Limbert Azaru, diciendo que el de Cloud, el Xcloud, el Cloud G de Xbox vale mucho la pena, o sea, Xcloud. Luis Núñez le responde a su vez a Apiarg, diciendo que él iniciará el lunes en Xcloud. Anda viendo que mandó a comprar genérico, obviamente, aunque según leyó por ahí, iban a implementar el teclado y ratón en Xcloud. ¿Cuándo? Ni idea. Yo no tenía este conocimiento, ¿eh? No sabía, pero festejaré. Igual, cuando eso pase. Y añade también que este Xcloud es bueno, pero hay que usar mando. Sí, concuerdo contigo, Luis. Concuerdo a plenitud con esa expresión de a mí me cagan los mandos. Bueno, a mí no es que me caguen como tal, no los repudio. Simplemente soy malo. Repudio ser malo jugando. Y como la razón de mi manqués al usar mandos es que no se usa mandos, repudio mi incapacidad para usar mandos y mejor no uso mandos y opto por mi teclado y ratón. Siempre confiables. Así que, ojalá pronto suceda eso que a la vez anteriormente mencionabas, Luis. Ojalá, ojalá. Y Luis, el tocayo de Luis, pero este es Luis Ávila, le responde a Luis Núñez que se compre el Actec G100 por 200 en Amazon. Han de ser 200 pesos y se refiere, desde luego, a este Actec G100. Es buenísimo. Totalmente recomendado. Sí, el mando, como ven, no es el que yo odio. Funciona perfectamente. Va más que bien, no solo para xCloud, sino para prácticamente cualquier alternativa de Cloudy, Luna, Stadia, GeForce Now, Boosteroid, etc, etc, anywhere. Pero yo ya les mencionaba, recaigo en ello. No lo sé usar bien, por lo tanto, pues paso de eso. Creo que, ¿saben? Lo de manques, ahora sí, puede aplicar muy, muy bien para mí. Nuestro tercer comentario en esta ocasión corresponde a TaxmanoXD, quien dice, Winmer, ¿sabes si van a agregar World War III? Creo que se refiere al Free-to-Play. Bueno, el que estaba hasta hace poco en beta cerrada, alfa cerrada, algo así, y que pretende ser Free-to-Play. Bueno, todo dependerá de la editora. No sé asegurar yo nada, pero al ser Free-to-Play y entendiendo que tú, como editor Free-to-Play, lo que buscas es alcance masivo. Quiero confiar en que sí, aunque seguramente veamos que no llega el primer momento, porque de ello no se ha dicho nada y hasta donde estaba yo enterado, sabía que para marzo se pondría Free-to-Play y si no aparece como previsto, ¿o sería una gratísima y enorme sorpresa? ¿O de plano es que no hay planes para que llegue a GeForce Now? De momento, de momento. El cuarto comentario corresponde a Alta Frecuencia, quien menciona, ¿alguien puede ayudar? Estoy teniendo un problema con los juegos de Ubisoft desde la tienda de Steam. O sea, los juegos comprados directamente en Steam que a la vez requieren de Ubi, pues ahí personalmente yo no sé decir qué onda porque no tengo muchos juegos de Ubi en Steam, casi todos directamente con UbiConnect, y el problema que todo bien se puede jugar pero las voces de los personajes no se escuchan ni en cinemáticas ni in-game. ¿Alguien sabe qué podría ser? ¿Está extraño? ¿Jamás me he topado con algo así? Chequemos las respuestas a ver qué hay. ¡Joshua! ¡Por supuesto! ¡Joshua GR! Francamente, no me sorprende que andes por aquí contestando, lo cual no es malo, no me malinterpreten. Me alegra que estés por acá. Lo que pasa es que es bastante común y es muy normal encontrarte comentando y respondiendo a dudas en general. Dice Joshua que GeForce Now mantiene varios problemas con Ubisoft, League of Legends y el lanzamiento de varios juegos en Steam desde el ataque. El ataque de NVIDIA, a eso se ha de referir. Recordemos que NVIDIA hace no demasiado, ahora en este momento unas tres semanas atrás, fue atacada, resultó que hubo un hackeo, después respondieron, pero bueno, la cosa es que no hay demasiados detalles, al menos no que yo pueda ofrecerles y comunicarles de mi parte, pero por lo que dice Joshua, esto está correlacionado, no sé qué tanto haya sido el detonante, el hackeo, el ataque, pero pues quizás como podríamos llegar a sospechar, en alguna manera podría estarse reflejando en GeForce Now y quizás de eso, ya ahorita hablando del GF en Thursday revivido, pues tal vez había muerto en primera instancia por ello, por el ataque, quizás algunos cambios habían tenido que ser implementados de emergencia, no lo sé, no estoy seguro, solamente es una deducción, pero en este momento ya todo bien con respecto a eso y aquí problemas que podrían estar siendo causados por el ataque, insisto, parece que están cambiando sus medidas de seguridad internas y andan tocando cosas en sus servidores, un poco de paciencia hasta que tengan todo resuelto, y dice Alta Frecuencia que logró resolverlo, abrió la interfaz de Steam y lo desinstaló y lo volvió a instalar y lo puso en español, España, qué putada, a esto entonces seguramente lo llevó a cabo con el método de control parental, el modo familiar de Steam es lo que te permite hacer entre otras cosas, al menos que yo sepa eso es lo más relevante, el poder modificar lenguajes de lanzamiento y si así fue Alta Frecuencia qué bien que lo hayas logrado y qué gusto si es que se logró mediante directamente el control parental o en tu caso se mantenía abierto Steam cuando lanzabas juegos de Uyubi, la verdad es que ahí no estoy tan al tanto porque hace tiempo que como les mencionaba yo al no tener juegos de Ubisoft a montones en Steam no sé exactamente qué se requiera ahorita pero es normal hasta donde sé que el launcher de UbiConnect se abra automáticamente quizás en ese momento aprovechas para modificar la propia instalación y Joshua Herre simplemente comenta que sí, el problema de hacer eso es que a veces se te cierra el juego pero puedes seguir haciéndolo a buen punto esta solución si persiste el conflicto en este caso de no tener las voces el audio de las voces en cinemáticas ni in-game podría hacer que no sea una solución permanente sino que cada que lanzas el juego debas aplicarla pero como ya no respondió alta frecuencia por aquí a lo que le comentó Joshua me imagino que todo quedó perfectamente así que insisto y festejo que bien que haya sido de esa manera voy a ir por el quinto comentario y este es de Samuel291 quien dice creo que no soy el único pero me pregunto ¿por qué en las imágenes y hasta cuando recibes correos de NVIDIA acerca de GeForce Now siempre sale Warzone pero este ni siquiera se puede jugar? Samuel creo que estás confundiéndote en lo particular yo nunca he visto en correos de NVIDIA GeForce Now un banner una promoción de Call of Duty y Warzone en donde si he visto es en las promociones varias acerca de productos de NVIDIA pero que no tienen que ver con GeForce Now en otras cosas sí en GeForce Now no tal vez por ahí haya habido una pequeña confusión porque insisto yo no he visto en correos de NVIDIA que vayan exclusivamente de GeForce Now presentaciones de Warzone en otras cosas sí en drivers en laptops en gráficas todo eso sí y es bastante común por último el séptimo comentario para terminar con lo que la como cuenta de esta ocasión pertenece a Esteban99 quien dice pregunta ¿cuándo harás directos? y esta respuesta también va para quien quiera saber es momento no hay planes todavía no sé exactamente qué más podría ofrecerles aparte de solo charlar y responder en vivo me agradaba muchísimo me agrada todavía decirles la idea de únicamente andar jugando pero el problema es como viene siendo y quienes estén aquí desde hace algún tiempo sabrán y estarán bien bien conscientes acerca de ello mi conexión a internet mi poder de su vida no es la apropiada para ofrecerles streams así que les habrá que ver pero por ahorita nada no les puedo asegurar no les puedo prometer en algún momento por ahí de pronto ven la notificación de Wilmer está en directo y si gustan pasar a saludar serán bienvenidos yo estaré gozando una o dos horas simplemente de responder probablemente o tal vez se me ocurra también simplemente jugar algo muy ligerito de manera local para que no tenga que utilizarse mi internet tanto en Cloudy y luego en stream stream con stream streamear stream se entiende no se entiende bueno saben perfectamente a qué me refiero y precisamente habiendo mencionado lo de manques tal vez sea el momento apropiado para por ahí lanzar un esporádico live aprovechando que esto modifica mis actividades mis horarios quedan trastocados y de pronto resulta que tengo considerable tiempo libre que poder utilizar y aprovechar para ofrecer algunos lives en tanto que esta condición prevalezca mucha paja hermano no, no fue por mucha paja no empiecen en fin esto es todo por ahora agradezco aprecio a quienes están frecuentemente manifestándose tanto en los comentarios de videos como en las encuestas semanales tanto con su voto como con su opinión y los invito precisamente a eso a dejarme aquí como siempre lo que les plazca comentar sin dudas u opiniones andaré leyéndoles e intentaré contestar hasta la próxima yo soy Winmer gracias por venir y escuchar muchísimas gracias por pasearse por acá espero que lo estén pasando muy bien y denle duro a lo que sea que puedan jugar a través de su plataforma de cloud gaming predilecta hacia cual sea esta pero en especial si es GeForce Now y en especial si están con el tope de gama de GeForce Now justamente ahora que de pronto resulta más accesible que antes bye bye